Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Este va a ser el primer vídeo de una serie de tres en la cual os voy a explicar el proceso de creación de mi 486 Monster. Como ya os he dicho en algún vídeo, mi idea es que siempre que os muestre algún juego retro en el canal, va a ser ejecutado siempre en una máquina física, en una máquina real, sin emulaciones ni trucos de ningún tipo. Entonces, bueno, en estos vídeos os voy a explicar qué proceso he seguido para montar mi máquina. En este primero os voy a explicar todo el tema del hardware, las piezas, por qué las he escogido y luego el proceso de montaje, en lo que es la torre de la máquina. Así que nada, espero que os guste el tutorial. Venga, vamos para allá. Pues nada, la primera pieza que vamos a comentar es el procesador. El procesador que he escogido ha sido un 486. Es el AMD DX5 a 133 MHz. Es el procesador 486 más rápido que existió. Y bueno, ¿por qué un 486? Bueno, pues es una máquina muy rápida para la época. Me permitirá jugar juegos de generaciones bastante actuales y con la posibilidad de bajarlo de potencia con el botón de turbo de la torre para poder jugar a juegos más antiguos. La memoria RAM. He escogido dos módulos de 8 megas, ¿vale? Que hacen un total de 16 megas. ¿Por qué ese tamaño en particular? Muy fácil. En MS2, ¿vale? Tamaños más altos he comprobado que, bueno, dan inestabilidad, dan problemas. Sobre todo en los gestores de memoria expandida, el M386, famoso. Y luego, bueno, es un tamaño de memoria que en el sistema Windows 95, bueno, ya me permite ejecutarlo con soltura y bien. Como tarjeta gráfica, he escogido una S3 Birch DX con 2 megas de memoria. Es ampliable a otros dos, ¿vale? No he conseguido la memoria para ampliarla, pero bueno, con 2 megas yo creo que será suficiente. ¿Por qué S3 Birch? Bueno, muy fácil. Compatibilidad, básicamente. Tanto en MS2 como en Windows 95. Tiene una buenísima compatibilidad a nivel de drivers. Es muy estable y, nada, pues es por eso que la he escogido. Como complemento a la tarjeta gráfica, he decidido poner una aceleradora 3D, una Voodoo 1, que tenía por ahí en un cajón guardada. Una Diamond Multimedia con 4 megas de más RAM. Y nada, espero que me haga disfrutar de buenos ratos de gloria con juegos como Quake o algunos de este estilo. Como tarjeta de sonido, me he puesto una Sound Blaster AOS D4, ISA. Este modelo en particular es Plug & Play y aparte es, bueno, es compatible MS2 totalmente. Así que en juegos antiguos en MS2 me irá muy bien. Y en Windows 95, perfecta. ¿Vale? Con los drivers que lleva de Creative. Como disco duroide he escogido uno de 80 GB. La placa base del 486 no me coge más de 8 GB. Así que está desaprovechado, pero bueno, es que, obviamente, conseguir un disco de 8 GB actualmente es casi imposible. Como unidad lectora he cogido una grabadora ID que tenía, HP. Bueno, como lectora es de 24 velocidades, que ya es suficiente para instalar sistemas operativos o juegos. Así que nada, este es el dispositivo lector de CD que le pongo a mi 486. Por último, tenemos la placa base. Como podéis ver, es una placa base 486 con cuatro buses ISA, tres PCI, uno para el caché. No tengo caché, así que irá más lenta la máquina. Aquí está el procesador con un disipador que corté manualmente. Como decía, que para la ocasión. Luego tenemos, bueno, las otras partes que se pueden ver. La parte de la alimentación de la placa base. La parte de los buses IDE para conectar discos duros y CD. La parte de poner el interface de disquetera. Y los módulos de memoria RAM. El montaje de las piezas en la caja es, bueno, un pelín diferente al de un ordenador actual. El sistema de fuente de alimentación es diferente. El tema de discos duros también es un poco diferente. Así que, bueno, ya lo iréis viendo. En primer lugar, cogemos la placa base. Va instalada en una plancha metálica que es extraíble, que es atornillable. Entonces, nada, a esta plancha la atornilla la parte trasera de la caja. Una vez hecho esto, ya puedo empezar a montar todo lo demás. Todo lo que lleva de más la máquina. Vale, comenzaremos por conectar la alimentación. Los cables de alimentación tienen que tener los cables negros juntos. Vale, van los dos pegados, uno en el otro. Y nada, se conecta primero uno y luego en segundo lugar. Vamos a poner los módulos de memoria RAM. Los pondremos en los dos primeros. En los dos bancos de memoria. Primero el más exterior y luego el otro. Después conectaremos la alimentación de la disquetera. Como podéis ver, ya iba dentro de la caja atornillada. Después montaremos el desaprovechado disco duro de 80 GB en la caja. Lo ponemos cerca de la disquetera y un poco por encima de una abrida que he puesto ahí. Ahora os explicaré el porqué de la abrida. Nada, hacemos que incide los agujeritos con las ranuras que hay. Y nada, con los dos tornillos de paso ancho de rigor. Pues nada, lo dejamos fijo a la chapa. Uno de los aspectos que más me preocupaba de esta máquina era la refrigeración del procesador. Dado que es un procesador muy antiguo, bueno, me venía con un disipador que estaba estropeado. No se podía coger bien, no ventilaba bien y hacía muchísimo ruido. Entonces decidí modificar la manera de refrigerar el procesador. Tenía un disipador muy grande de una máquina industrial por casa. Y nada, me decidí a cerrarlo a la medida del socket. Cogí un alambre rígido y lo modifiqué con unos aricates para poder cogerlo al socket. Y hecho esto, cogí un ventilador de 8 centímetros y con bridas lo sujeté allí. Lo dirigí hacia lo que es el disipador que he puesto. Y bueno, lo he probado durante muchas horas y es suficiente la refrigeración que le da. O sea que, bueno, tengo un sistema de refrigeración para mi 486 que es fiable y súper silencio. El ventilador que he puesto, obviamente, necesita alimentación. Lleva un cable Molex, así que nada, ahora procederé a conectarlo a uno de los conectores de la fuente. Ahora procederé a conectar el cable ID, el cable de datos del disco duro. A fijaros que siempre tiene un puntito rojo en uno de los extremos del cable. Normalmente se tiene que poner en dirección a la alimentación del disco duro, en la parte del disco duro. Y en la parte de placa base, la marquita roja hay que ponerla en dirección a donde ponga serigrafiado en la placa un número 1. Que es el pin 1 del bus ID. Ahora procederé a colocar el señor lector de CD. Lo pongo como máster. Disco duro también lo he puesto como máster. Acordaros que en los buses ID tenías que identificar con un jumper cuál de los dos que podían haber en cada bus. De los dos dispositivos había que identificarlos. Uno como máster y otro como slave. En este caso voy a utilizar los dos buses ID, uno independientemente del otro. Para que no haya interferencias a nivel de rendimiento. Cuando tenga que copiar datos o instalar cosas. Entonces nada, instalo en el bus ID primario el disco duro y en el bus secundario el lector de CD. Ambos como máster en cada bus. El cable que se me quedaba en el tintero era el bus de datos de la disquetera. Pues nada, como en el bus ID. Tiene una marquita roja. Entonces nada, la marquita roja va en la parte de la disquetera en dirección a la alimentación de la disquetera. Y en la placa base pues lo mismo. Como el otro. En dirección a la serie FIA del pin número 1 de la placa base. De todas maneras con la disquetera a veces. Si no va pintado ese cable es cuestión de ir probando. De ir girándola. No provocaremos ningún destrozo. Simplemente que la disquetera o no leerá, no dará ninguna señal de vida. O estará continuamente leyendo. Simplemente es ir girando hasta que al final vemos con la posición correcta. Una vez conectados todos los cables. Tanto de disquetera como de CD-ROM. Procedemos a poner los tornillitos. Esta vez son de paso estrecho. No como en el disco duro. Y nada, yo suelo poner dos por lado. Tanto en CD como en la disquetera. Ahora procedemos a poner la tarjeta gráfica, la S3. La pongo en el PCI que está más arriba de todo. Al lado de todos los cables IDE. Los cables de la disquetera. ¿Vale? Encaja a veces un poco fuerte. Porque al ser placas antiguas pues bueno a veces cuesta un poquito. Después de la gráfica y la tapita de los puertos serie. Voy a ponerla a la Voodoo. La pongo justo al lado de la tarjeta gráfica. Porque bueno, entre ellas tiene que haber una interconexión con un cable. Y si no lo hago así no llegaría el cable. El cable es muy pequeñito. Y luego pongo en uno de los buses ISA que hay libres. Pongo la tarjeta de sonido. La Huawei. Una vez ya todo colocado en su sitio. Ahora hace falta atornillar. Espero al final porque como es una caja antigua el metal está un poco deformado. Y a veces si atornillo muy fuerte una tarjeta las otras no caben. Entonces prefiero hacerlo así. Lo dejo todo por atornillar casi todo hasta el final. Y luego lo ajusto bien. Pues nada, solo quedaría que atornillar las tapitas y las tarjetas. Cerrar la caja. Ya tenemos la máquina lista para instalar el software. Espero que os haya gustado el tutorial de esta primera serie. Pues nada, sin más me despido. Hasta el próximo vídeo. No sin antes darle un saludo a dos suscriptores. A David Pena y a Sebastián Viceño. Venga, un saludo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!